Nadie sabe, si nadie supo, la verdadera historia del champuto 666, esto me sube señalar, tu huevo Estas en el video numero 666 del hijo del rayo Si ahorita empiezan a ver que se me mueve asi la cabeza y da vuelta completa, pues no se espanten Realmente el tema si es para que se asusten, chingao ¿Por qué se tienen que espantar? Porque bueno, se acuerdan que les habíamos dicho alguna vez que no había que privatizar Pemex Porque Pemex bastante dinero le da al país y podemos trabajar sin tanta inflación en todo lo que es esta energía Bueno, pues que es lo que nos decían, Waldi, ¿tú te acuerdas que es lo que decía la gente? Si Que decían que el petróleo, pues que lo vendieran porque pues no había beneficio Que pues el petróleo es nuestro, que ridiculez, ¿de dónde? Pero pues si ha sido mucho del sindicato culero que hay, con un líder sindical bien culero, bien rata O sea, no creen que nada más es el líder sindical, muchos del maldito sindicato de Pemex Son unos pinche abuela de rateros junto con muchos políticos en el gobierno Bueno, pues resulta que ahí estaban llenándose el hocico todas estas personas diciendo Pues que lo vendan porque eso es modernización Ah, muy bien, putos, ahora que les están subiendo la gasolina, ¿qué piensan? ¿Qué piensan, Chegao? A toda madre, ¿no? Esto es para espantarse del fin del mundo, cabrón ¿Ahí quién está su anticristo? Se sentían muy chingones creyéndose gente nice No está bien, el país tiene que modernizarse Ya se las están dejando ir Miren, nosotros cuando empezamos a hablar del gasolinazo con mucha fuerza Era porque se venía un 20% ¿no es cierto? 20% de aumento en la gasolina Ahorita ha subido el 13% Con el 20% la gente salió a protestar, la gente gritaba Se jalaba los pelos, se desesperaba y qué horror Pero además todavía la televisión se llenaba de gente Y muchos otros idiotas salían a decir que No, pues eso no nos va a afectar Porque los que no usamos coche Bueno, si una compañía Ya lo dijimos una vez Si una compañía para trasladar chocolate, maíz, harina, lo que sea Tiene un incremento en la gasolina ¿Qué? ¿Va a financiar esos viajes? El empresario va a decir Ay, yo lo pago por el bien del país Claro que no, pues va a subir todos los productos Muy bien, pues resulta Que el problema ha sido bastante delicado Tan delicado que ya el 70% de la gasolina Se importa Lo que más ha crecido son los huachicoleros Muchos políticos ya se dedicaban al negocio del huachicol Es decir, ellos mismos Eran los que se encargaban de estar Mamando toda la gasolina de todos los ductos de Pemex Muy bien, obviamente ellos ven En este asunto de la privatización Más negocio ilegal Y ustedes saben que lo ilegal es muy buen negocio Así que estos políticos pues están a toda madre Ahora ¿Qué ocurre con esto? Se importa mucha gasolina Dicen Meade, dice Anaya Que más refinerías no van a servir Que eso es una estupidez Claro, los tejanos están haciendo mucho dinero con nosotros Fíjense nada más En el mes de enero La magna se incrementó un 13.3% Y la premium pues llegó prácticamente a los 20 pesos Es decir, la magna subió el doble de la inflación Que oficialmente se está hablando La inflación está por allá del 5% Pues más del doble ya subió Es decir, la inflación real La que la gente resiente en sus bolsillos Es del 13.3% Dos dígitos Algo que los neoliberales del PRIAN Decían que no iba a volver jamás a suceder en México ¿Qué productos lo resintieron más? El plátano, por ejemplo Ha subido el 20% Las papas, más del 10% El huevo, el 7.70% El gas, el 3% Tan solo en el primer mes del año Y para todos los que son muy delicatessen Que no toman lácteos Y que solamente toman gasolina De este gasolina Lecha muy fui, fui Pues imagínense ustedes nada más Un litro de leche de almendra Ya en el súper Llega a costar más de 60 pesos Es para que se vayan dando una idea De lo que está ocurriendo Así que toda la bola de culeros Que estaban de que No, que Pemex que se venda Pinche peje, güey No mames Ahí la tienen cabrones Ahí la tienen No nos creían Todavía el PRI sacó los de antorcha campesina Estar haciendo desmanes por todo el país ¿Se acuerdan? Muy bien ¿Por qué ahorita que tenemos el 13% de incremento No salen los antorchos a estar rompiendo los cristales de todos lados? Porque pues obviamente son del régimen La gente que realmente está contra el gasolinazo No son violentos Entonces ahorita que tenemos esto Con la gente adormecida Por tanta sobreinformación que hay Más fake news Más el asunto de las campañas Que también ahorita todo el mundo está Metiendo en el tema de las campañas Y solamente cuando llega la gasolinería Se acuerda de este desastre Ahora ¿Qué más les vamos a decir sobre esto? Los trabajadores de todo lo que es Las gasolinerías que hay en el país Llegan en algunos casos a ganar el salario mínimo Más las propinas En muchos otros casos solamente ganan las propinas Y si lo que ustedes decían Queridísimos culeros Que decían que Pemex no era de todos Decían que las gasolinas que iban a traer Las grandes corporaciones internacionales Iban a ser más baratas Y nos iba a ayudar a que esa competencia Bajara también las nacionales Pues tenemos que British Petroleum Tiene la gasolina en 18 pesos con 13 centavos Y la Premium en 19 pesos con 61 centavos Magna 18.13 Premium 19.61 Ah chingao Pues es para que estuviera como a 10 pesos ¿No? Pues no Voy, voy, voy No resulta que ellos iban a ser más rotitos Pues resulta que no Y todo este asunto de lo que va subiendo la gasolina Ya no te lo dan en un zarpazo Como del 20% Para que no te encabrones Para que no despieres Para que no te des cuenta Están poniendo salivita Porque te la están dejando ir Poco a poquito Para que no la sientas de un jalón Así que te vas acostumbrando a ella Porque de este ya no te vas a salir Porque solamente echando abajo la reforma Energética Podríamos hacer Pues que ya no la sintieras tanto Pero bueno Pues si te gusta estar enchufado Y que te estén chingando Ay mijo Pues a que le hacemos Digo El que por su gusto es güey Pues hasta la coyunta lame Pues si Este es el video 666 Vete al averno Satan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!